Hola gente de Soy de Cine, soy Iker Casado, estamos aquí en el Festival de San Sebastián detrás del Cursal y hoy vengo a hablaros de Modelo 77, la película de Alberto Rodríguez que ha inaugurado el festival protagonizada por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, entre otros, pero ellos son los personajes principales. Vamos a ello. Modelo 77 es una película que de entrada dura 2 horas 10 y la verdad es que cuenta muchísimas cosas, desde el minuto 1 la película ya está contando muchísimas cosas y eso hace que sea una experiencia muy completa, que en estas 2 horas tengamos la sensación de haber vivido una vorágine de cosas con los personajes y eso hace también que acabemos empatizando más con la situación y con ellos. En ese sentido funciona muy bien, los personajes tienen un desarrollo que va hacia arriba continuamente, tiene algunos altibajos, al final ocurren muchas cosas que entran, que salen y tal, pero yo creo que mantiene muy bien el ritmo y es lo que mejor funciona de la película, ese ritmo frenético en el que continuamente están pasando cosas y nos mantiene pegados a la butaca durante todo el metraje. Es una película que está muy bien dirigida, en todo momento nos creemos lo que estamos viendo, que esté basada en hechos reales ayuda a este punto, aunque está inspirada, habrán cambiado muchísimas cosas para que la historia dramáticamente funcione muy bien, que lo hace. Yo creo que nos cuenta, nos pone temas encima de la mesa, que nos hace también reflexionar mientras estamos viviendo esta historia de aventuras, que no deja de ser eso, pero pone temas encima de la mesa como esta amnistía que piden los presos para todos los presos, que eso nos hace también reflexionar y en varios momentos de la película si todos los que están ahí merecen esa amnistía o a lo mejor están ahí porque tienen que estarlo, sin embargo sí que conocemos personajes que no tienen que estar ahí, al menos según lo que se cuenta, siempre podemos dudar y ver esa ambigüedad en lo que se nos cuenta y decidir por nosotros mismos si nos lo creemos o no, pero es algo que está muy bien poder debatir y comentar cuando salimos de las salas con quien hemos ido o con quien haya visto la película. Técnicamente tiene unas escenas que localizan la cárcel en la Madrid de 1970 aproximadamente y funciona muy bien, nos creemos esa prisión, sabiendo luego que vemos en los créditos fotos de cómo era, en la realidad está muy conseguido la manera de recrearlo, así que eso es un gran punto a su favor. Hay algún secundario que en algún momento puede chocarnos un poquito, ya cuando veáis la película igual sabéis de quién hablo, pero también tenemos personajes que salen menos, como el interpretado por Fernando Tejero, que está muy bien y yo creo que hace un personaje muy interesante. La película en líneas generales funciona muy bien, se nos hace corta a pesar de su duración y además tenemos la sensación de recibir muchísima información por ese gran ritmo que tiene, así que una película de inauguración que merece muchísimo la pena. Ya nos vemos en más críticas por aquí, que vaya tela, a ver si no me incomoda tanto que pase la gente aquí mientras hablo porque no estoy yo acostumbrado a esta vaina.